Bueno, les enseñaré cómo descargar el mundo de Minecraft para aprender a jugar. Primero van a minecraft.esp.com y van al foro. Ya cuando están en foro, van a recursos de Minecraft, mapas. En mapas, buscan el mapa que dice mapas tutorial de Minecraft para 1.6.4. Lo descargan acá. Esperan a que se descargue y cuando ya esté descargado, aquí ya lo tenemos descargado. Van abriendo su Minecraft y en Minecraft van a opciones, paquete de recursos, abrir carpeta de paquete de recursos. Esto es para un Mac. Y ya trae, ponen, se regresa una carpeta atrás. Ya. Y en saves, aquí en save es donde tienen que poner el archivo descargado. Que está en descargadas. Sí, esa carpeta la copian, copiar y la ponen en el save. Listo, ya cuando la tienen, cierran, todo. Y ya he salido en un jugador de este tutorial de Minecraft. Y listo. Ya está para jugar. Les recomiendo poner en vacío el juego para aprender a jugar en los cines. Los controles son WSD y el mouse. Primero hay que conseguir madera para empezar el juego. Con un clic izquierdo sostenido. Toma los recursos. Hasta debajo del árbol y coge todo. Bueno, el juego es un juego en un mundo infinito de cubos. Donde tú puedes, donde hay diferentes modos de juego. En este momento estamos jugando sobreviviente. Y es donde tú puedes armar, tienes que conseguir tus propios recursos para armar las cosas. También hay creativo donde te dan todos los recursos y puedes armar todo. El juego tiene diferentes animales y monstruos. Que puedes activarlos o desactivarlos. Aquí una cosa interesante de este tutorial. Es que aquí vamos a mostrar el inventario. Y estos cuadrados que se ven aquí a la derecha. Es la representación de estos cuatro cuadros que están aquí. En este primer paso solamente se pone toda la madera. Se puede tomar varias veces toda la madera. Para luego construir las cosas más adelante. Con E se sale y se entra del inventario. Esta es otra representación para construir las nuevas cosas que vamos a ir necesitando. Esta es la construcción más básica. Que es la masa de crafteo. Que sirve para construir cosas más elaboradas. Que se irán adelante. Cuando tengamos una cosa nueva, como vemos la vamos arrastrando a nuestro inventario que es este. O si no, al inventario que tenemos siempre. Que es el que vamos a utilizar y vamos a activar con los números. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora poner objetos. Para poner las cosas en el inventario que está abajo, en la parte de abajo, con las teclas del 1 a 9 uno puede seleccionar el ítem que quiere poner y con clic derechos que se colocan las cosas. Primero vamos a poner nuestra mesa de crafteo. En este caso está en el 2, exacto. Con el clic derecho ponemos nuestra mesa. Ahora vamos a crear palitos. Y con el clic izquierdo se abre la mesa. Ahora vamos a tener 6 cuadros para construir. En el primero eran 4, ahora tenemos más posibilidades. Con el clic derecho, simplemente poniendo así, ya vamos a ir. Con 4 palos es suficiente para el cómodo. Entonces ya tenemos ahí nuestros primeros objetos. Ahora vamos a ver que aquí se pueden ir consiguiendo nuevos objetos a partir de nuevas combinaciones. Vamos a ver que sale de esta combinación. Una pala y una pica de madera. Hagámoslo. Eso sucede porque no solté los palitos antes. Pero si se dan cuenta con clic derecho, sostenido, pueden repartir los ítems por el inventario. Y ahora la pica, que es de esta forma. Si se dan cuenta, es como dibujar los objetos en cuadritos. Y ahora tenemos nuestra pica. Ah, esto es que es piché escape. Cuando pichas escape salen los recursos. Una espada de madera ahora. Esto es lo mismo. Nuestros palitos. Y ahora vamos a hacer. Una espada. Que nos va a servir para matar monstruos y zombies. Más adelante. Crea cerebelas a ver. Entonces los palitos. Creamos de nuevo más palitos. O sea, un parámetro diferente. Aún algo más avanzado. Vistas a ver. Listo. Aquí también con esta se puede crear un hacha. El hacha sirve para cortar madera más rápido. Y ahora picar. Es el siguiente paso. Entonces vamos a picar carbón en este caso. Número 5. En el 5 tenemos el pico de madera. Y con glix sostenido. Va bien lo que van picando. Aquí está la fórmula para hacer. La luz. La luz. Y empezar a utilizar cosas para cocinar. El carbón sirve para cocinar y para hacer candela. Y luego para fundir. Y luego para fundir. Ah, sí. Para fundir objetos. Seguimos picando esta de roca. Cada vez que vayamos consiguiendo nuevos materiales. Estos no servirán para ir mejorando nuestras herramientas. Como la espada, pica, la pala. Todo va a ser más eficiente a medida que vayamos cambiando de materiales. Vamos a abrir la mesa con clic derecho. Y aquí tenemos carne. Fuerco crudo, dice. Entonces, ¿qué dice acá? Creemos el horno para cocinar el cerdo. Entonces, ya teniendo nuestra piedra. Vamos a hacer. Aquí está lo que explicábamos. Estos son los tipos de materiales. Vamos a la mesa de crafteo. Y vamos a poner los materiales para hacer el horno. También hay diferentes combinaciones que dependiendo del material se pueden conseguir diferentes objetos. Si se utiliza la misma fórmula que se utiliza con el horno, vamos a hacer un cofre en madera. Vamos a poner acá. Está en el número. Al otro lado. Aquí ponemos el horno. En el bloque 4. Aquí. Vamos a ver cómo funciona. Nos vamos a meter dentro del horno. Vamos a meter. Utilizamos el carbón. Como combustible. Como combustible. Tenemos el puerco. Lo que está sucediendo acá es que se está cocinando. Como en la vida real, tenemos que cocinarlo para que sea combustible. Aquí ya empezamos a conseguir. Como hay un número de filetes, entonces vamos a guardar una parte. Igual de carbón, si no se nos gasta todo. Y vamos a tener nuestro puerco. En la parte de abajo vemos la vida. Y a continuación vemos la comida. Que son unas pedazos de carne. Exacto. Entonces, a medida que esta se va perdiendo, en este caso cuando vemos que nos estamos quedando sin comida, pues es importante ya saber qué se puede hacer. Entonces, bueno, aquí vemos los diferentes materiales que van a ir avanzando. Primero piedra, después hierro, después diamantes. Son como los... Y ahí el bloque que está en la esquina, el único... Que no se puede romper. En el juego todos los bloques se pueden romper, menos eso. Pica de madera, pica de roca. Para roca, carbón y hierro. Pica de hierro para sacar diamante. Y redstone. Pica de oro igual que madera. O sea, sirve para lo mismo. Y pica de diamante para sacar todo. Explícanos un poco de lo de redstone. El redstone es una piedra que sirve como circuitos. Entonces, funciona igual que la electricidad. Entonces, uno, digamos, escucha una palanca como la que se hace en esa puerta. Pero si la palanca estuviera lejos de la puerta, podrías unir la palanca y la puerta como un circuito de redstone. Como si fueran electrodomésticos. Bueno, en este caso, es aquí. También funcionan las recetas de comida dentro de Minecraft. Entonces, en este botón. Y para construir diferentes cosas. Hasta acá, te envía a una página que te da recetas de comida y de creación de objetos. Sí, de creación de objetos. Entonces, estamos atravesando un túnel. Tenemos unas escaleras. Y llegamos a otra parte. Ahora, este es otro de los pasos. Sembrar. Entonces, rompiendo el pasto, de la misma manera que rompimos los bloques, vamos a encontrar en algunas semillas. Aquí tenemos semillas. No, todos los pastos son semillas. Es una probabilidad de mejor beber que una de las semillas. Este no es el primer los que tienen casi todos. Bueno. Continuamos. Ahora. Eso es agua. Bueno, un tip. Para nadar. Aquí no nos ahogamos. Si es profundo, si hubiera más agua. Si no hubiera tierra abajo. Y comenzarás a hundirte con espacios. Espacios sostenidos. Flotas. Y saltamos con... Espacios sostenidos. Espacio y W. Para ir adelante. Para ir adelante. Ahora aquí vemos todas las cosas que se pueden hacer con las semillas. Entonces, dice, a través del tiempo las semillas crecerán. Y bueno, vas a encontrar nuevas cosas. Se van a encontrar en los cofres. Entonces aquí vemos los procesos. La semilla de trigo, melón, papa, calabaza. Y caña de azúcar. Y caña de azúcar. Que solo se puede sembrar en arena. En arena, sí. Bueno, en este caso vamos a sembrar algo. Vamos a primero... Ah, bueno. Tenemos nuestras semillas en el último... Y la azúcar. Y la última casilla. Entonces primero tenemos que... Labrar la tierra con el azúcar. Entonces vamos a hacerlo. Y tiene que ser cerca el agua porque al lado del agua... El agua humedece la tierra. Para que se pueda... Mira, ven como ese bloque se oscureció. Es porque el agua ya humedeció. Entonces ahora vamos a tomar nuestras semillas. Y vamos a ir plantando las semillas. ¿Cuánto crees que se pueda tardar en...? Como unos 30 minutos. Bueno, es un buen tiempo. Es como para dejar la semilla. Y irse a hacer otras cosas. Y encontrar más recursos. Mientras van creciendo las semillas. Sí. Vamos a continuar. Ah, bueno. También puedes encontrar cosas en las frutas, ¿no? Semillas. Entonces aquí tenemos en este caso... Ah, como está ya. Sí. Tenemos sandías. Están en bloques. Luego cuando comas las sandías te quedan las semillas. Sí. Mira, ponlo. Cógelo. Entras de inventario. Y creo que había un pollo por ahí. ¿Puedo ver lo que había por ahí? Sí. Entras de inventario. Y ahora pon las semillas acá. Mira, ahí están las semillas. ¿De una? Sí. Coge las semillas. ¿Ves? Ya podemos sembrar. Ajá. Sí. Ahora, para comerte pon aquí el derecho. ¿Ves? Ya como estamos. Ahora vamos a ver los animales. Los pollos. Bueno, te dan la carne. Pero también pueden darte huevos. Pues vamos a ver. Ahí está el huevo. Aquello nervioso. Pues vamos a ir tomando. Tira la puerta para que no se descarga. Y bueno. Ya más adelante. Haciendo su un pollo. Está bien. Entonces tenemos una pluma. ¿Para qué sirven las plumas después? Para hacer flechas. Aquí está indicada la portica debajo del. Ah, necesitamos. Vamos a abrir nuestro cofre primero. Tienes razón. Vamos a ver qué hay acá. Tenemos una cubeta. Y unas tijeras. Vamos a ver qué se hace con eso. Vamos a dejar nuestro palo. Nuestro palo. Nuestro pico. Nuestra asada. Vamos a dejar la cubeta. Y las tijeras. Lo interesante del juego que empiezas en este tutorial es que, bueno, ya consigues las herramientas que vas a necesitar más adelante, ¿verdad? Y en el momento de ver de la receta se sale cómo construir todo. Bueno, aquí vemos cómo sirve el balde. Básicamente es para conseguir leche. Y las tijeras es para obtener la lana de las ovejas que luego nos va a servir para hacer una cama. Entonces vamos a tomar las tijeras que están en el número 5. Y vamos a... Así ya. Tenemos la lana. A las orejas les volvió a crecer la lana. ¿Cómo se puede comentar? Pues tenemos aquí nuestra lana. Y de varios colores, ¿no? Sí. Se nos hizo la lana. Bueno. Pero ¿qué se entiende si pasa hasta ahí? Ahora la cubeta color verde. Pues aquí vamos a entrar. Y aquí tenemos nuestra baca. Aquí se acaba de escapar. Y aquí vamos a tomar el 3 de la cubeta. Y ya. Tenemos leche. Tenemos leche. Y aquí va a pasar una baca. Una baca. Con uno, con la pan. Bueno, pues obtenemos cuero y carne. Más adelante vamos a ver cómo se utiliza el cuero especialmente. ya vieron como se cocina la carne explica para todos ahora llegamos a la parte de la fundición pues vamos a ver como funcionan los productos que se pueden fundir aquí tenemos arena que nos sirve para... la arena se quita más rápido con la pala la pica igual es rápido creo que si solo se puede picar con la pica y vamos a romper esto a mi olor a esto es más carbón tienes que hacer una pica de piedra para poder ahora vamos a ver que es aquí en este cofre y tenemos también más carbón y otro pico de madera ahí está bueno vamos a mirar como es que funciona lo de la fundición para hacer vidrio utilizamos arena y carbón para hacer oro refinado utilizamos este bloque donde se extrae el oro con carbón y obtenemos oro e igual aquí hierro con esta entonces pues tenemos que ir cuando estemos en el juego vamos a tener que ir a cuevas o montañas para ir minando y entre más te metas al fondo entonces vas a encontrar cosas más raras metales más raros entonces también tenemos madera en carbón natural o sea otro combustible para poner las cosas antes de carbón es las tablas de madera en que duran menos que también el carbón natural la piedra en roca viste que será uno roca roca más fuerte diamante diamante refinado que luego nos va a servir para hacer vidrio hagamos si aquí tenemos arena primero vamos al inventario para poner la arena ahí ah no lo podemos poner bien acá no es así tenemos ya cristal es que no sirve vidrios en la casa hay diferentes recetas que lo usan no intelectual entonces no es así que ya es así mira en el artista se le enrique vean o por es así como es que sirve el cuero vamos a ver aquí que hay si son tintes tenemos más cuero vamos a pintarlo de naranja bueno entramos ahorita al inventario vamos a crear nuestro chaleco y entonces aquí vemos como es la receta para quedarnos armaduras solamente queda el de arriba sin cuero clic derecho y aquí también clic derecho para ir poniendo solo te deja tomar de a 5 ¿no? aquí ya tenemos entonces ahora ya pongo acá y pon el pinto aquí y ponemos el pinto encima y ahora obtenemos un chaleco de color ¿listo? ahora para equiparte la venta deja tu inventario y aquí y entonces arrastramos acá quedamos ya con nuestro chaleco hay diferentes tintes que se encuentran de diferentes plantas como las flores, pulpas, ahí obtienes colores esto es una sala de demostraciones bueno vamos a mirar este que es uno de los más divertidos este es un pistón que se ve aquí al lado que conecta con el botón y le damos una botón que cuando uno repita activa el rostro y eso es el rostro que nos activa cosas eso la receta aparece en la cama aquí luego lo pueden ver como funciona la lava a la cama no tienes un cinto no, no, no creo que sí no, pero tienes un cinto bueno, vemos aquí como es que funciona la receta para hacernos amor y la cama es que cada uno es de uno y cuando y de una lluvia entonces aquí ya nos quedan con todas tenemos una flor un disco y un árbol si se aquí pone una flor vamos a poner la flor acá la tomamos y ahora vamos a poner música ya 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 un poco chistoso ah, nos quedó el arbolito que vamos a hacernos suel el árbol al igual que las semillas crece durante el tiempo las puertas de metal solo se pueden ir con botones y palomitas bueno haz el tatu bueno, para sobre el primer día toca conseguir madera como vimos y seguir con lo que vimos y hacer un refugio antes de que se da no, de noche porque de noche llegan los zombies, las arañas y nos matan esta es la receta para hacer una puerta que nos servirá para que no se nos metan las cosas y cuál es el objetivo de Minecraft pues puedes matar a un dragón gigante o ir al nerd que es como el infierno y matar al guider o también puedes meterte al modo creativo que es construir super ciudades ¿cómo es que se llama? ese colectivo hay un colectivo en inglés que se llama Fire UK que hace super eso aquí vamos es la parte más chévere de la aventura vamos a recorrer y empezar a llegar al mundo de Minecraft aquí tenemos nuestra mesa de trabajo con chips se sale en el carrito y listo bueno buena suerte vamos a ver vamos a ver vamos a ver